La Super Fiesta 99 con los hermanos López Ay Chave la Chave, tú sabes a lo que sabes Ay Chave la Chave, tú sabes a lo que sabes Dame gusto Chave, contigo quiero enfiestarme Dame gusto Chave, contigo quiero enfiestarme Nos vamos mañana, antes que amanezca el día Nos vamos mañana, antes que amanezca el día Para la Sultana, la tierra de la alegría Para la Sultana, la tierra de la alegría Nos vamos mañana Chave, para la Sultana Nos vamos mañana Chave, para la Sultana Chave, 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 chave Hermanos, favoritos